Imposibilidad de adquirir implementos deportivos para el desarrollo de las diferentes disciplinas que se practican en el país, acceso limitado a financiamiento y transacciones bancarias, dificultades para efectuar el pago de membresía de las federaciones cubanas e instancias internacionales y de los atletas que han obtenido premios con bonificaciones en altos eventos, así como el éxodo de deportistas de probada calidad a nivel global, figuran entre los impactos negativos que provoca el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos al movimiento deportivo de la mayor de las Antillas. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Raúl Fornés, vicepresidente primero del INDER, quien aseguró que esta ilegal política norteamericana impide al país avanzar de manera sostenida en el desarrollo del sector, que desde enero del 2022 hasta febrero del presente año perdió un total de 147 atletas bien ranqueados a nivel del ORBE, lo que representó un descenso en los resultados deportivos de la isla, que vio en trunca la posibilidad de adquirir 38 medallas de oro más en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y que imposibilitará obtener unos 33 títulos en los venideros Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Por su parte, Ariel Sainz, presidente de la Federación Cubana de Volleyball, detalló los obstáculos que debe sortear esa organización no gubernamental para garantizar la participación de los equipos nacionales en certámenes internacionales y los pagos de los adeudos de premios alcanzados en eventos pasados a los atletas. Recientemente se hizo efectivo el pago de 20 mil dólares acumulado del premio a la participación del equipo de Bolívar masculino en la Challenge Cup del 2018 en Portugal y que próximamente, ya digamos, después de los Panamericanos, para dar una fecha exacta, nosotros vamos a poder cumplir con un segundo adeudo de 50 mil dólares a partir de todas estas alternativas. Han sido muchas las variantes, hemos encontrado brazos amigos que han colaborado con nuestra posición. Nos preocupa el presente, pero estamos pensando en el futuro. En la conferencia de prensa también se dio a conocer que el INDER se encuentra en negociaciones con empresarios foráneos sin vínculos financieros con los Estados Unidos interesados en invertir en el desarrollo del deporte cubano, acciones fruto de la primera Feria Internacional del Deporte desarrollada en Lábana. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional. Gracias. 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 Gracias.